El último capítulo, el definitivo, y nos encontramos después de que empiece la guerra civil, después de que ayudáramos a subir los edificios de Fontaine Futuristics al nivel de Rapture, eso les permitió empezar la guerra civil y dos semanas después, mientras nos torturaban, reventaron el Kashmir, que es donde empieza la guerra civil como tal, en los libros y en Bioshock 1, o por lo menos el atentado más gordo, donde empieza todo. En 1959, nuevo año del año 1959, si no me equivoco, que es el nivel en el que estamos en un restaurante parecido, porque tengo ahí una foto, pero no es un restaurante Kashmir, creo que no vamos directamente como tal. Sí que se cita el restaurante Kashmir en el multijugador del Bioshock 2, que es lo más fácil a vivir los sucesos de la guerra civil, porque te van contando audios de lo que fue pasando, y los modos de juego son lo más parecido a estar en una guerra civil. Y en el libro de Bioshock Rapture, sí que estás en el restaurante Kashmir y en el suceso, y te lo explican de cerca. A ver, a ver, a ver, un momentito. El restaurante Kashmir es uno de los primeros lugares que atravesamos en Rapture, aquí encontramos varios splicers. Vale, sí que pasamos por el restaurante Kashmir, vale, es ese, sí, es ese. Es el primer nivel de Bioshock cuando llegas a un restaurante, que pone Happy New Year 1959, pues era ahí, vale, sí. Lo que pasa que hay en el primer punto de encontrar la sala de recepción y los sueños, en donde se puede acceder al teatro Foodlight, que es el teatro donde encontramos a la primera Little Sister con el primer Big Daddy. Sí, la guerra civil empezó con ese suceso, cuando volvió y los acribillaron, pero creo que también hubo una bomba. Y bueno, vamos a seguir, vale, para explicaros que, bueno, eso, nosotros fuimos la que ayudamos, según esta reescritura de Levine, Rapture Radio. A que empezará la guerra civil, porque estaban atrapados ahí, ahí abajo, en esa prisión o asilo político. Estamos en Artemis Suites, que es un nivel, uno de los niveles a los que llegamos al final del juego. Y bueno, no diré mucho más, pero tenemos que conseguir el as en la manga. Y estamos en la clínica gratuita del Dr. Suchong. A ver qué nos cuentan. ¡Suchong! ¿En qué diablos estabas pensando? ¿Plásmidos bebibles? En comparación con los inyectables, tienen diez veces más cantidad de Adam disuelto. Y por si no te habías dado cuenta, las babosas marinas no es que crezcan en los árboles. Volvamos a los inyectables y dejemos que los genios de la mercadotecnia se devanen los sesos, para ver cómo se lo venden a esos idiotas. Esto, por ejemplo, es nuevo. Es una reescritura futura de Ken Levine, pero bueno, como lo ha hecho Ken Levine, pues más o menos cuadra. Aquí te explican que el taladro se podía lanzar. No me acuerdo si en el Bioshock 1 te lo lanzaban. Lo he visto en la primera parte, creo que era, o en una parte de Rapture, cuando estaba la gente bien. Creo que en la DLC esta, pero en el primer episodio, se veía un Vicky Daddy lanzando el taladro para alcanzar una zona más alta. Lo cual, pues bien. Lo único que pone, que hay un problema con los fluidos o gases hidráulicos en el interior del taladro, provocan que el sujeto sea inestable y poco fiable. La opción de lanzamiento es eliminar a los futuros modelos de taladros. Y aquí, vemos a modelos de Big Daddy, ¿no? De la ropa. Que me encanta con el taladro caído y con la mierda esa. Aquí un Big Daddy en la mierda. Me encanta el modelo del Big Daddy y todo lo que representa. Y a medida que vayamos viendo esto que os estoy enseñando y que nos lo expliquen todo, vais a flipar. Aquí vemos un taladro lleno de aceite. Aquí vemos como he intentado hacer la unión genética de una niña con un Big Daddy. Con el pelo que le conseguimos, ¿vale? Que básicamente es nuestro pelo, pero de otra dimensión, de Columbia. Y utilizando la técnica esta de la astilla en la pata del león. O sea que si una pequeña cura a su protector, se crea un vínculo afectivo entre ellos dos. Y el padre o la criatura defiende a la niña. Aquí tenemos un hábitat chamber que explica un poco su funcionamiento. Supuestamente lo habían creado con... Tiene plásmidos dentro que lo que hacen es reconstruir genéticamente al que muere. Y así es como resucitas, entre comillas. Y da sentido a la resurrección en el videojuego. Lo cual me gustó mucho el 1 y que no me gusta tanto el Infinite porque simplemente aparece y ya está. I have fast-tracked this project for immediate... O sea, quieren hacerlo más allá. Pero luego pone una nota abajo y dice... Todas las cámaras deberán ser tuneadas to Andrew Ryan's specific genetic frequency before preceding with... Entonces no tiene sentido. Es para que se regenere solo Andrew Ryan y la gente que tenga su sangre. Que eso explica por qué Jack puede resucitar y los demás no. Además de que las... Llega de un punto... Creo que las vitacamas... Las... Las batisferas tampoco se pueden usar por cualquiera. ¿Vale? Que esto lo cambió luego cuando ya... Se rayó muchísimo Andrew Ryan y empezó a nacionalizar todo tipo de empresas. Y aquí vemos dos niñas. Una se llama Masa. Que es la que dice que qué miedo. Vale, pues aquí hay una curiosidad que solo sabréis si os acordáis del Bioshock 1 o habéis leído el libro Bioshock Rapture. Masa. Vale, esto es un detalle que digo que si te lees el libro lo entiendes mejor. Masa es una niña que secuestraron los hombres de Ryan y que hay un audio en el bar de McDonald's que va en el tercer nivel en Bounties, la recompensa de Neptuno. El tercer nivel es el del puerto. Y hay un bar que es de McDonald's que es el protagonista del libro y el que arreglaba las... Bueno, el que ayudó a construir toda la ciudad porque era fontanero, ingeniero fontanero. Y ayudó a hacer todas las tuberías y todo. Y impidió que se inundara todo. ¿Qué pasa? Que en lo que es el primer juego no habla mucho de él. Hay muy pocos audios de él. Y parece un secundario más. Luego en el libro es el protagonista y cuadra muy bien con la historia. De que se encargó de que todo se construyera bien y que no perdiera agua en la medida de las posibilidades. Pero si hay goteras es porque no todo estaba hecho con los mismos materiales. Y había partes que poco a poco se fue filtrando el agua. Y hay muchísimas goteras porque no todo tiene los mismos materiales. Hay materiales que están hechos de un mineral que se inventó Levine. Que es Rayanita o algo así, del apellido de Ryan. Y que es súper resistente. Pero hay otros que es acero normal que se dobla y entra el agua. Bueno, que me enrollo. Massa es la hija de los Lutz. Que es una familia que encuentra el audio en el bar de McDonagh. Pues en el libro explican que los Lutz son amigos de McDonagh y su esposa. Y es una amiguita del hijo de McDonagh. Y está de la hija. Y de hecho, cuando en el libro explican el momento en el que desaparece, que desaparece en Arcadia. Que es donde creo que encontrarás el audio. Y en Nettus Bounty se suicidan los padres, creo. O escuchas un audio. Y es donde pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú has leído el libro, cuando vas a ese nivel no es un nivel más. Es un nivel donde dices, hostia, aquí pasó esto, tal. Encuentras este audio que también se reproduce en los libros. Y está muy guapo. Entonces, cuando he visto que se llama Massa lo he buscado. Lo fue ayer cuando lo busqué. Y dije, hostia, es la niñita. Es la niñita de los Lutz. Una de las primeras Little Sisters. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Y ya os explico, ¿vale? No quiero hacer tampoco spoiler. Bueno, a ver qué podemos hacer. ¡Qué miedo! ¡Es malvado! ¡Qué miedo! ¡No te acerques a él! ¡Qué miedo! Oye, no... No pasa nada. Ya... Ya no puede hacer daño. ¡Qué miedo! ¡Shh! ¡Shh! ¿Puedes moverte? ¡Ah! 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 ¿Puedes intentar moverte un poquito? No... No sé cómo ayudarte. Yo... No lo sé. ¡Qué miedo! No, solo... Solo está herido. Solo necesita que alguien aperigüe cómo arreglarlo. Quizá haya algo... No sé. ¿Hay algún manual de instrucciones de él o algo por el estilo? ¡Ah! Vaya. Mira a quién le preguntó. Pobre mía. Están traumatizadas por todos los experimentos que han hecho con ellas. Así que tenemos que encontrar una manera de reparar al Big Daddy. Y una de ellas está aquí. Aquí, como ya nos explicaban en Bioshock 1 y en el libro, no se conseguía el enlace genético entre la niña y el protector. Bueno, no se gustaba mutuamente porque a la niña le daba miedo y a la criatura al Big Daddy no le importaba. De hecho, en muchos modelos pasaba eso. De hecho, este Big Daddy, que es el primero que sale, es uno de los modelos más avanzados, creo. Y el Big Daddy del 2 es un modelo más antiguo, si no me equivoco. Curiosamente. Y aquí tenemos el enlace genético, ¿vale? El pelo, ¿qué más? Vale. O sea, que el Adam que... Que refinan las Little Sisters lo necesitan para vivir los Big Daddies. Y se podría curar con Adam. Al Big Daddy. Da mucho miedo, da mucho miedo. Tengo que hacer algo. El monstruo grande está enfermo. El monstruo grande está enfermo. Por favor. No sé cómo ayudarlo. Necesita, Adam. No tengo nada de eso y... El monstruo grande va a morir. No es justo. Podemos ayudar. Y Massa es la primera Little Sister que se vinculó a un Big Daddy. O sea, que esto es maravilloso. Con su Adam. Qué bonito. El león con una espina en la pata. Y así se vincula. Genéticamente una Little Sister o una niña. A un Big Daddy. Y de hecho es lo mismo que hicimos nosotros con el pájaro. En los laboratorios de Constock, que lo vimos, ahí digo, de Fink, en Colombia. Y es la misma técnica. O sea, hemos hecho lo mismo. Lo de variables y constantes. Dos dimensiones distintas. Misma constante, diferente variable. Interesante. Aquí es donde dormía nuestro amigo Suchon, que no me dejan reproducir el audio. Es tu cachorrita. Es muy bonita. Gracias, papá Suchon. Rómpele el cuello por mí. ¿Qué? Rómpele el cuello a esa dulce cachorrita. No, por favor. Rómpele el cuello a esa cachorrita, ¿quieres? No, no. Muy bien. Y ya está. Este es un audio que está en Bioshock 1 también, que es el audio en el cual probaba el control mental del personaje Jack, de pequeño, mediante la palabra Will You Kindly, o Quieres, en español. Y ahí era la primera vez que funcionaba matando a la cachorrita, aunque él no quisiera. Porque era controlada mentalmente. Suchon, si hay algo de lo que estés segura, es que está en tu poder el ser un hombre mejor. ¿Qué nos puede arrebatar Ryan que ya no hayamos sacrificado en aras del descubrimiento? Las Little Sisters son niñas, y sí, lo olvidarán. Bueno, aquí veis que le mandó una carta personal para que se redimiera. Ella lo hizo salvando a las chiquillas, y él no. Y pagó una el tope. ¡Papá Suchon! ¡Ah! ¡Fuera! Quizás si modifico la secuencia genética de... ¡Ché! ¡Ah! ¡Ah! La secuencia para... ¡Papá Suchon! ¡Papá Suchon! ¡Papá Suchon! ¡Largo mierdecilla inmunda! O sea, atacó a Leta después de hacerse el vínculo genético. ¿Qué estás haciendo? ¡Atrás! ¡Atrás! Es justicia poética, chaval. Es que es perfecto, tío. Es perfecto. De hecho, no sabía que aquí había un cristal. Yo pensaba que no había ningún cristal. Bueno, se rompió, pero no me di cuenta o no me fijé. Vale, o sea, aquí os lo explico. Bueno, ya lo entenderéis. Son las mismas chiquillas... De hecho, no me había fijado del todo bien. Son las mismas chiquillas que acaban de ayudar a vincular al Big Daddy. Massa fue la primera en vincularse con un Big Daddy. O sea, que nosotros tenemos la culpa, en parte, de que exista esta unión Big Daddy-Little Sister y que Ryan tuviera a Adam en el futuro y toda la pesca. Luego, con Jack, ayudamos a solucionar el problema definitivamente. Pero nosotros, para salir de un ciclo, hemos creado otro. Y aquí tenemos el As en la manga. La foto de Jack y sus familiares. Aquí tenemos a Suchon muerto, como encontraríamos en Artemis Switch al final de Bioshock 1. La misma escena, solo que antes fue contada por audio, ahora la he visto en vídeo, lo cual es perfecto. Simplemente perfecto. La unión entre un juego y el otro. Entre dos universos distintos, dos ciudades distintas. Tenemos que cruzar por la pared. Aquí vemos el Artemis Switch, ¿no? El piso por donde entrarías. La clínica Free de Suchon, ¿no? Free mis cojones 33. Porque hacías Big Daddies con gente que estaba hipercargada de Adam, ¿no? Y que ya estaban todo deformes y todo drogas. Ahí vemos la llave Stainman. De Bioshock con la que empiezo todo. Que la llamo, llave inglesa siempre, pero es Stainman. Y aquí vemos máquinas de Little Sisters. Que es como algo, no sé, oscuro y alterno, como si no fuera real. Y aquí vemos como ya están haciendo ataques por toda la ciudad. Ya estamos en la guerra civil y nosotros hemos ayudado a que empiece. O sea, que hemos hecho como en el primer... Como en el Bioshock Infinite que en una parte también favorecemos a que empiece la guerra civil. Pues... Nosotros también lo hacemos aquí en Rapture. Supuestamente es un personaje que ayudó a que todo encajara y empezara esa historia. Lo cual es fascinante. ¿Lo tienes? Lo tengo. Pues dámelo. Estoy deseando librarme de esta mocosa. Qué cruel es, eh. Fouting Theater... Tío, es que es perfecto, tío. Es perfecto. Y bueno, vamos a darle lo que él quiere para que libere a Sally. ¿Sabes qué? Andrew Ryan decía que era una paleta. Pero se equivocaba. Yo no soy la paleta, Atlas. Lo eres tú. Y es que Frank Fontaine es un personaje súper complejo e interesante. O sea, es que jamás... O muy pocas veces... He leído historias... Tan bien hechas... Como la relación que tienen Fontaine y Ryan. En el juego. Y luego también... En el libro. El libro es perfecto. Porque explican todo a la vez. Lo del 1, lo del 2. Sin hacer spoiler de ninguno de los dos juegos. Pero te van explicando todo lo que por cintas de audio vas escuchando. Porque las cintas de audio te explican todo lo que pasó antes, ¿no? Entonces tú lo vives en persona. Todo lo del pasado hasta que empieza... Bioshock 1. O un poco antes. ¿Qué es esto? No es más que un galimatías. Y aquí vemos cómo empieza... ¿Qué es lo que pone? ¡Zorrita! El viejo Kuno. Hostia, y saca la pistola. Mira, esto no lo había visto ayer. Junto. Dice... ¿Voy yo, Kuno? ¿Quieres? Un lugar llamado Larripopas. Pronto iré allí con el señor Pompas. Y recorremos del lugar de Cabo Arrabas. Un esclavo obedece. ¿Puedo verlo? ¿Puedo ver todas las puertas y lo que hay tras todas ellas? Y detrás de una de ellas, increíblemente, lo veo. ¿Puedo verlo? ¿Puedo ver todas las puertas y lo que hay tras todas las puertas? ¿Puedo ver todas las puertas? ¿Puedo ver todas las puertas? Y cómo acabando un juego y con sus DLCs acabas el otro juego y explica por qué no va a haber un Bioshock 3 como tal y tal y perfecto, es que es perfecto. ¿Puedo ver las puertas y lo que hay tras todas las puertas? ¿Puedo ver 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 las puertas? Y creo que ya habéis escuchado la canción, ¿no? Que cantó Elizabeth y cómo se graba Llevamos 30 minutos, vamos a esperar porque hay una escena al final, se supone Yo creo que en cuanto a nivel de narrativa Este juego, además de que adapta un montón de vertientes filosóficas De conceptos complejos, es de los más complejos que he jugado Si no el que más, porque la mayoría tienen buenas historias pero son lineales No hay tantos detalles enrevesados Y me encanta, tío, me encanta Lo único que no llevo bien es lo de tener que esperar a todos los créditos Para ver una escena al final, ¿sabes? Por muy buena que sea Pero bueno, espero que esta DLC no haya tanto crédito como el original Porque en teoría es más corto ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Gratis? ¡Qué guapo! Bueno, nadie, no sé, luego lo miraré a ver si es de pago Oh, raptur El avión ¡Gratis! Bueno, no sé, luego lo miraré a ver si es de pago